La novena de los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, los Tigres de Quintana Roo, verificó su segundo día del Spring Training rumbo a la temporada 2014, bajo las órdenes del manager felino Roberto Vizcarra, en donde ayer por la mañana reportó al campo de entrenamiento el exliga mayorista Karin García. Alrededor de 50 peloteros arrancaron el segundo día de prácticas a las 9 de la mañana, en donde una de las grandes novedades fue la presencia de García, que en la campaña anterior tuvo una destacada participación con la novena de Bengala, al conectar 18 home roms y producir 60 carreras. Durante la primera hora de trabajo, el grupo de lanzadores se trasladó al inmueble denominado El Betito Ávila, donde realizaron trabajos defensivos, al ir a cubrir el cojín de la primera base y el home plate en distintas situaciones de juego. En lo que respecta a los receptores, estuvieron trabajando en reacción rápida a toques de bola en tiros hacia las tres colchonetas, mientras que los jugadores de cuadro realizaron fildeos tanto de frente como a cada uno de sus costados, en tanto que los jardineros estuvieron atrapando elevados de distintas alturas. Otro de los elementos que ya se encuentra trabajando en el Beto Ávila es Jorge Alberto El Chato Vázquez, que en la temporada anterior conectó 10 tablazos de 4 estaciones y remolcó 43 carreras. El Chato tuvo algunas complicaciones con la espalda en la campaña 2013, lo que lo obligó a reposar en el invierno. Y para este 2014, aseguró que llega con muy buenas expectativas buscando su segundo aire. Mencionó que prácticamente necesita volver a empezar de nuevo, aseverando que aún tiene mucho que dar en el béisbol. Cabe mencionar que en los próximos días se espera el arribo de los peloteros Rolando Acosta y Kevin Flores, así como de los cuates Contreras, Sergio y Albino. La información de los Tigres de Quintana Roo, para Notivision Deportes.